hola bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico aquí sigo liado con la carlinga del motor que tiene un montón de horas llevo ya 40 y bueno pues vamos a ver los pasos que he hecho en este último episodio lo vemos en unos segundos para cortar esta parte de aquí había fabricado esta plantilla de cartón siguiendo el contorno de la chapa que hay debajo por aquí pero bueno luego me da cuenta que poniendo una luz aquí se ve perfectamente para este lado se ve mejor dónde está el contorno a seguir desde este corte de aquí ahora lo haré y voy a trimar por esta línea de aquí ya he cortado por aquí y así es como queda ya con la bisagra puesta por dentro de esta parte por la parte delantera hay que seguir ajustando aquí todavía queda de medio dedo entre esta superficie está todo este círculo habrá que hacer lo nuevo y esta parte ha quedado mejor ha quedado más ajustado el labio inferior con el superior y faltaría aquí todavía ajustar la bisagra curvar la bisagra inferior con la superior encajen perfectamente y trimar aquí un poquito en la punta lo que voy a hacer ahora es desmontar todo y poner las bisagras con toda la carcasa fuera del avión pues ya tengo esto aquí montado fuera del avión y voy a repetir el trabajo que hice ayer he soltado de nuevo esta pieza completa y la he sujetado ahora con respecto a la pieza inferior y a la superior así que le voy a dar la vuelta y me voy a meter por dentro a poner fibra parece que ha quedado mejor la esquina esta habrá que rellenar posteriormente con un pasta de carrocero etcétera pero bueno esto parece que está todo alineado y hasta que no esté puesto en el avión pues no se puede comprobar así que lo voy a poner de nuevo en el avión ahora si ha quedado bien ya está ajustada la carcasa por aquí sobresale un poquito es cuestión de pasarle la lija hasta que quede enrasada con esto y si comemos demasiado por este lado pues añadirle resina y fibra por detrás para que el espesor sea el correcto aquí añadir pasta de carrocero por aquí después lijar etcétera que faltaría completar el círculo del spinner y ya puestos lo que voy a hacer es como por aquí todavía queda sitio voy a coger la linterna como por aquí todavía hay espacio entre la carcasa inferior y el motor lo que voy a hacer es elevarla cortando por aquí por los dos lados y subiendo ya he cortado aquí una cuña desde aquí hasta popas aquí más abierta ahora lo he juntado con las pletinas y voy a poner la resina por dentro así es como queda ya con la parte de abajo un poquito elevada prácticamente está ya a nivel continuando a este nivel se emboca la entrada del radiador con lo que habrá que añadir ahí un suplemento y por lo demás está bien en altura he ajustado demasiado y está tocando un poquito en la tuerca de vaciado del aceite así que aquí debajo hay que hacer un agujerito ya he hecho el agujero aquí para que no roce la tuerca del aceite he trimado esto le he dado un poquito de curva yo esto ya lo voy a dejar así tanto por este lado como por el otro y lo que voy a hacer es usar aquella pieza que hice al principio para probar la fibra la hice del tamaño del soporte del radiador pues la voy a usar para invocar el aire lo más posible hacia la entrada del radiador para ello la he trimado en tres puntos vamos a ver cómo queda va a ir colocada así por el exterior del soporte aquí irán cuatro remaches y lo que me falta es ajustar el ángulo para que por la parte delantera además de la parte esta de aquí entre aire por aquí directamente al radiador esta parte de aquí la voy a dejar abierta para que el aire que pase por alrededor del escape salga por aquí y por el otro lado lo que he hecho es lo siguiente por el otro lado he creado esta pieza vertical esta lámina vertical de fibra que llega hasta el fondo apoyar por aquí más o menos y lo que hace es evitar que el aire que entra por debajo de la hélice del eje de la hélice salga por aquí y vaya todo a esta parte de aquí y el radiador lo único que me faltaría sería ajustar el ángulo para abrir más o menos esta abertura y esta parte de aquí reforzarla para que no pandee cuando le esté dando el aire a cierta velocidad le pondré un perfil de aluminio o algo para que no vibre con la carcasa quitada esta sería la pieza que añadí para que el aire vaya directo al radiador y ahora lo que voy a hacer es lijar todas las uniones para poner pasta de carrocero y limpiar antes de ponerla limpiar con un poco de disolvente y después poner la pasta de carrocero y así con la aleta está puesta ya y cortado esto en ángulo creo que ya voy a dar por finalizada la pieza inferior falta por supuesto del tema del spinner y ya estoy poniendo pasta de carrocero en todas las uniones por debajo me importa menos que quede peor pero por los laterales pues esta es la primera vez que pongo y ahora tengo que volver a añadir para los agujerillos esto que se notan por aquí voy a empezar a trabajar en la zona del spinner para lo cual he fijado a las dos partes superior e inferior y ahora he colocado el spinner en su sitio y de marcar el círculo alrededor si recordamos de cuando vimos la hélice había dos formas de montarla con este espaciador o sin este espaciador como he conseguido retrasar la posición de este plano hacia atrás bastante voy a probar a montar todo el tema de la hélice sin el espaciador con lo que el peso de la hélice lo retrasamos esta distancia y favorecemos así a que el centro de gravedad vaya lo más atrás posible ya marcado el círculo lo voy a recortar vamos a ver cómo queda ya recortado el círculo alrededor y así es como quedaría está completamente puesta en contacto la pieza está interior con la pieza metálica a la que hay que atornillar y lo que voy a hacer es completar esta parte de resina que hay aquí y este poquito de este triangulito pequeño también y ya de paso pues completo un trozo de resina que le falta aquí y poco más eso lo que me falta de resina y vemos un detalle del spinner en su posición esta pieza negra de fibra de carbono en contacto con la parte metálica y equipo espacio libre perfectamente luego no es necesario poner el espaciador pues así es como queda el spinner con respecto a la carlinga del motor un poquito de espacio de todas formas el plano del espin está ligeramente por delante con respecto al morro y aquí lo voy a hacer es marcado una zona en la que sobresale un poquito la parte de arriba con respecto a la de abajo voy a añadir fibra por detrás un poquito de espesor por detrás para poder posteriormente quitar espesor de aquí y una vez que esté eso hecho pasta de carrocero que quede lo mejor posible y pintar ya he rebajado aquí la cantidad de material habiendo añadido por detrás fibra lo he hecho con un disco con el disco de corte pero rozando sobre la fibra así de canto y luego pues lo lijado con el hija de primero de 120 creo luego de 240 y luego poniendo pasta de carrocero la parte superior tiene puesta pasta de carrocero aún queda en partes por lijar y la parte inferior pues prácticamente está terminada los siguientes pasos los veremos en próximos capítulos así que ponemos punto final a este muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente hasta luego chau